Acuertencia, la pirotecnia mostrada en este video es peligrosa y si eres menor de edad no debes usarlas, y si eres un adulto utilízala con precaución, el objetivo de este video es mostrar los daños que causa. Yo soy Arroy97 y les traigo la tercera parte de mi arsenal de cohetes para navidad y año nuevo. Probablemente tengo una cuarta parte, pero haciendo el viejo y mostrando los cohetes que tronaré con el viejo. Bueno, los cohetes que acabo de comprar son los siguientes. Son dos huevos de codorniz Una paloma mediana Unas carrilleras Una garra de tigre De gas grande Un paquetito de De varillas De chifeador Estas varillas chifian Y Una varilla de gas que truenan en las peregrinaciones Miren su tamaño Estas truenan bien chingadas Bueno, son los Son los últimos que compré Pero Pues Ya subí la parte 1 y la parte 2 Si quieren verlas Abajo en la descripción Les dejo la parte 1 y la parte 2 Para que vayan a verlo Y Por el momento eso es todo Esperen más videos de pirotecnia Yo soy Arroy97 Yeah, mami Yo soy Arroy97